Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión de su noticiero Notifrando. El día de hoy quiero hacerle un recuento ilustrado de los muertos en los últimos años a mano del régimen. El más sonado obviamente es el último que estaba a duerme. La mayoría de los que presentaré han sido detenidos en algún calabozo o en alguna sede o en alguno de los sitios de reclusión de los presos políticos. Pero hay dos muy importantes que creo que hemos olvidado, como fue Oscar Pérez y Nama Landero. A continuación le presento el recuento. Gracias. 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 Gracias.